Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura, mueve este negra que no se escante la pura Porque baila no se le reina donde quiera, por esa gracia con que mueve sus caderas Baile como Juana la cubana, desde el ritmo que se siente, sabroso como fijo de manzana Baile como Juana la cubana, paso para adelante, paso para atrás pero hay ganas Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana, siento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Baile como Juana la cubana, chévere, chévere Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura, mueve este negra que no se escante la pura Porque baila no se le reina donde quiera, por esa gracia con que mueve sus caderas Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente, sabroso como fijo de manzana Baile como Juana la cubana, paso para adelante, paso para atrás pero hay ganas Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana, siento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Baile como Juana la cubana,ones la cubana, описании Baile como Juana la cubana,. Baile como Juana la cubana, Wohnung, semanaซ Diversity Fire Gracias por ver el video.